Territorio Octoplasma es un programa de estudios críticos de una semana de duración que surge a raíz de la invitación de Medialab en Matadero para que investigáramos conjuntamente con el público de Medialab los espacios que he estado investigando en mi práctica profesional, que son estas infraestructuras digitales. La idea de Territorio Octoplasma es una serie de espacios y cuerpos que son operativizados, instrumentalizados y que se ponen al servicio de los centros de consumo, sobre todo los centros metropolitanos como Madrid. En estos centros se produce un gran consumo que necesariamente necesita el trabajo de estos otros espacios y territorios para seguir adelante. Y estos espacios muchas veces se consideran como espacios de sacrificio. Es decir, consideramos que su destrucción es necesaria en nombre del progreso y de la vida, en este caso digital, que sostenemos en las ciudades. Durante esta semana hemos estado pensando en los teléfonos móviles, en las personas que producen estos teléfonos móviles, en las fábricas de Foxconn. Hemos pensado en dónde se almacenan los datos de nuestros teléfonos móviles, es decir, los centros de datos y las batallas que han sostenido muchas comunidades en todo el mundo en contra de estos centros de datos, porque consumen mucha energía, consumen agua y emiten grandes cantidades de CO2. Hemos seguido las infraestructuras digitales hasta las zonas de extracción, es decir, las minas, donde se extraen minerales, elementos como el litio, que son fundamentales para lo que llamamos la transición energética. También hemos visto las infraestructuras energéticas, como las plantas de energía solar o las eólicas, que se enmarcan dentro de lo que podríamos denominar colonialismo verde. Es decir, cómo pensamos que para sostener el nivel de consumo actual podemos hacer una transición desde las energías fósiles a energías renovables. Y lo que hemos visto en estos días es los impactos que estas energías verdes también tienen sobre estos territorios ectoplasma y sus comunidades. Y finalmente hemos hecho una serie de ejercicios para pensar estos territorios y espacios de otra manera. Nos hemos involucrado en estos espacios directamente a través de formas de encarnación de estos espacios, invocación y de rituales que nos permiten entender otra forma de relación entre estos espacios, los cuerpos que los habitan y los centros metropolitanos. Y hemos encontrado en Robledo de Chabela un lugar fascinante donde se instaló un centro de observación de la NASA, desde donde se escucharon los primeros mensajes con la misión del Apolo 11, la llegada a la Luna. Lo que hicimos fue ir ahí a recoger una serie de pruebas y de evidencias, tanto visibles como invisibles, que convierten ese lugar en un territorio dañado, alterado por la mano del hombre. Lo que hemos hecho es trabajar con todo el material que hemos copilado durante la excursión que hicimos hace un par de días, desde material físico del territorio, pero también material sonoro, entrevistas con la gente que vive en el pueblo de Robledo de Chabela y también fotografías, videos y trabajos digitales con aplicaciones que hemos descargado de móvil que tratan con ese intercambio de data entre antena, satélite y móvil. Entonces hoy lo que hemos estado haciendo es crear una obra colectiva que va desde la performance del arte sonoro, del audiovisual, del ritual, para llegar a ese exorcismo territorial e invocar, sanar y expulsar. Bueno, ya veremos qué saldrá a ver.